¡Bienvenido a Vlogmas! ¡Bienvenido a Vlogmas! También me olvidé de decirles que el video de ayer se subió como a las 2 y media de la mañana, casi 3 No se podía guardar, así que ahora estoy editando con otro editor de video Ya me siento un poquitito mejor, así que ahora me voy a estar haciendo la rutina de skin care Voy a poner acá la binchita que me compró mi amor Yo me voy a estar atando el pelo Lo primero que hago es ponerme esta agua micelar que sirve para limpiar el rostro El segundo producto que me pongo es este exfoliante de Duff La verdad es hermoso, se los recomiendo un montón Es muy lindo y te deja la piel súper pero súper suave Yo lo que hago es me pongo un poquito acá, así, muy poquito porque hace mucha espuma Y me humedezco un poco esta mano Ya está humedecida la mano, entonces ponemos el producto así Y hacemos la espuma Y ahora lo pasamos y masajeamos la piel A mi acá me salieron algunos granitos Pero bueno, es porque ya estoy por llegar a mis días Así que siempre cuando estoy en esos días Me sale algún que otro granito Pero bueno, yo, a mi mucho de eso no me importa Enjuagamos Una vez que me seco la cara Me pongo una crema hidratante Esta es de abón, 3 en 1 Tengo ganas de comprarme algún serum Así que me voy a estar comprando No me animé todavía a comprarme uno Porque no sé de alguno que sea bueno Yo había visto uno de Garnier Que decía anti manchas Pero también estuve viendo que bastantes ponían que les sacaba granitos Así que no sé si comprarme ese o no También me tengo que estar comprando un agua Un agua micelar nueva Porque ya la que yo tengo ya no tiene casi nada No sé si ustedes se dan cuenta o notan la diferencia De mi piel antes de ponerme las cremas Y después de ponerme las cremas Yo creo que se nota mucho, pero mucho la diferencia Y bueno, después de la crema hidratante Lo que yo hago es ponerme el protector solar No te deja sensación fea Nada, al contrario Es muy buena Y a mí me salió barata Porque estaba en oferta Así que aproveché Creo que me salió algo de 2.800 Ahora no sé cuánto estará Pero es muy buena Y protector solar También empecé a usar ahora Este año Porque nunca antes había usado Bueno, ya está Ya dejé mi piel lista Ahora me voy a estar planchando el pelo Porque va a venir mi amor Ya está saliendo del trabajo Y hoy cobra Así que seguramente vayamos a hacer Las compras semanal No sé si vamos a ir hoy O vamos a ir mañana Ahora eso lo vamos a ver Y depende de cómo yo me sienta Bueno, yo ya me planché el pelo Así que ahora lo que voy a estar haciendo Es hacer una limpieza No hay mucho desastre Porque bueno, yo ayer limpié todo Y también anoche dejé bastante ordenadito Pero bueno Las nenas dejan todo tirado en el piso Eso sí Ahí hay ropa en los sillones Que también dejarán ellas Y mi marido Hombres Pero bueno Así que me voy a poner musiquita Y me voy a poner a limpiar La verdad Me estoy sintiendo un poco mal Otra vez Pero igual voy a limpiar Me siento así como Con el cuerpo muy decaído Yo me siento decaída O sea, si fuera por mí Me quedaría en la cama Pero no Porque tengo responsabilidades Y cosas que hacer Acompáñenme a hacer una limpieza Miren como están Las paredes Llenas de humedad Es horrible Así que ahora Me voy a poner Miren Ahí hay un manchón Yo no creo que ese manchón Vaya a salir Pero vamos a probar A ver que salga Al menos lo de arriba Ahora yo puse Ahí En un tachito Lavandina Un poquito de jabón En polvo Y lo voy a estar pasando Por ahí Vamos a esperar Que salga Obviamente Acá tengo un barbijo Me lo voy a poner Lo que no tengo Es guantes Pero igual Me voy a hacer igual Porque no soporto Ver esto así Lo que no tengo Lo que no tengo Lo que no tengo Miren chicas Todavía falta secar Pero miren Sacó un montón A lo que estaba antes Igual Mañana Voy a seguir pasando Pero a lo que estaba antes La verdad Que sacó bastante Ahí Esa parte De donde estaba Muy negra Quedó blanco Pero faltaría Pasar un poco Más Bueno Llegó la hora De abrir El segundo Regalito Vamos a arrancarlo así Este es el número 2 Y hace ruido Bueno Vamos a ver Qué es lo que habrá En este sobre Hace ruido No sé Vamos a ver Vamos a contar hasta tres Y ustedes lo van a ver Primera que yo Uno Uno Dos Y tres Ay, qué lindo Es una pulsera Ay, miren Qué hermosa Ay, no Esperen, tienen como... No sé si es una pulsera o una muñe... Una tovillera No sé, algo de eso Ay, es muy linda Voy a abrir el paquete, a ver Hermosa, miren lo que es Ay, es muy bella Qué linda es La voy a sacar y me la voy a probar Yo creo que es una tovillera Miren qué hermosa Muy linda Ya abrimos el segundo sobre Ahora lo que voy a estar haciendo Voy a hacerme la merienda Y está viniendo mi marido Así que voy a merendar con él Vamos a tomar unos mates seguramente Y ahora le voy a estar diciendo que compre algo Para acompañar los matecitos Y bueno, después me voy a dar una duchita Y bueno, y vemos que sigue en el día de hoy Bueno, ahí nos fuimos a comprar para merendar Compramos unas galletitas de un satur Él me compró un alfajor, un jorjito de leche Y unos caramelitos Y bueno, después cenamos Espero que les haya gustado el video de hoy Y muchas gracias por llegar hasta el final Y bueno, pues aquí la voy a contar con mi